Hola, soy Juan Julián Peña y estoy en el Colegio San José Marista en la ciudad de Maracay para nuestro campamento de Ultimate Frisbee Habla Claro. Durante ocho días vamos a compartir nuestro espíritu de juego con 40 niños. Van a disfrutar y conocer lo básico del deporte del disco volador. Me siento muy bien, es muy divertido y te animo a compartir y a jugar con todos. Ya esta es la segunda oportunidad que estoy aquí compartiendo con Habla Claro. Vengan a participar con todos sus hijos porque este es un deporte de verdad que demasiado, demasiado bello y extraordinario para que puedan compartir con sus hijos. Y bueno, me parece muy entretenido esto ya que el deporte fomenta los valores, es muy divertido hacer deporte y cuidarse. Síguenos por nuestras redes sociales Gira Habla Claro y entérate cómo vamos nosotros difundiendo el mensaje del espíritu de juego. Valores importantes para la formación de un ciudadano integral. ¡Suscríbete al canal!